Mali llega al aeropuerto del Alto Estamos acá, acabamos de llegar Nos vamos para la casa donde nos vamos a hospedar con Mali Con mi esposa acá, hola, amor Es lindo el aeropuerto del Alto Es muy bonito, me gusta Ahora vamos a buscar un taxi, nos vamos para acá Bueno, ahora sí, ya estamos en La Paz Estamos hospedados Tenemos una buena vista Y acá está la malica Mali ¿Te gusta La Paz? Sí Así que, ahora vamos a cocinar algo Bien, tenemos una semanita por acá Es el mercado de los yunas Bueno, ahora estamos con Malica Y nos vamos a subir al Teleferi ¿No, Mali? Hola ¿Te gusta? ¿Querés ir? Sí ¿Sí? Sí En la hermosa Ciudad de La Paz Como pueden ver Hoy nos tocó un día espectacular Me encanta Me encanta Vamos al Teleferi Era importante Este viene con colores El Teleférico de la Paz No, acá estamos en el Teleférico Hola, Mali ¿Te gusta? Sí Este es el Teleférico en la línea verde Acá estamos saliendo de la zona sur Y nos vamos a ¿Lo ven acá? Y nos vamos a el centro de la ciudad Acá tenemos una vista privilegiada Ahí vemos la Green Tower De acá se puede ver la Green Tower El edificio más alto de Bolivia Ahí está Acabamos de pasar Me prende de Acá pueden ver Esta es toda la zona sur Es como el bajo de la Ciudad de La Paz Así que si ustedes un día vienen No pueden dejar De visitar los teleféricos Porque aparte de ser un medio de transporte Muy rápido y eficiente Es también Este Una atracción turística Para todos aquellos que quieren conocer la ciudad Y quieren tener una perspectiva Desde Otro lugar Tengo que ver ¿Qué es el equipo? ¿Este estoy? Sí No 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 ¿Esperta En voy a hacer la prueba me he bajado ahí y he visto no has sabido, no es? sí, entonces dije, por qué me voy a bajar es que siempre iba a dar una vuelta mamá, ¿por qué me estás ahí? ¿sí? y de eso ya estoy conocida bueno, acá estamos en el Prado este es el Prado, como pueden ver vamos a hacer una de 60 ahí unos edificios súper altos hermoso, esta es la zona céntrica de la ciudad Cristoforo Colombo la tatua muy bonito el Prado, la verdad edificios bien altos una avenida muy popular acá, van a poder encontrar restaurantes locales de ropa van a poder venir a pasear y conocer la paz en su núcleo acá llegué en teleférico para llegar en teleférico desde el sur por ejemplo, tomé la verde y de ahí transborda en la celeste y llegué aquí al Prado hermoso la verdad todo el mundo comiendo helado y eso es casi frío pero el helado haga frío o haga calor es lo mejor me salió la rima ¿qué tal? la arquitectura muy bonita moderna y también antigua y también nada la la se Gracias.